Este avistamiento ovni, es muy interesante, porque quizá, estemos viendo un aterrizaje de un objeto anómalo. ¿Lo van, se va? La inconveniente de esto, es que no se tiene más información del hecho. Al parecer, ocurrió en algún lugar de la República Mexicana, y publicado, el día 17 de marzo de 2024. La publicación es de Pedro Miranda Valverde, y el mismo puso, que sin datos por el momento. Lo que vemos, es que se trata de una familia, que vio a este objeto muy brillante, que venía muy arriba, y que poco a poco empezaba a descender, fue ahí que comenzó uno de ellos a grabar. Podemos ver que se trata de un objeto que emitía una luz muy intensa, mientras dos luces laterales se encendían y apagaban. Una luz roja está en la parte central. Poco a poco iban bajando de forma vertical, y que posiblemente lo harían detrás de esos árboles al fondo. Aparentemente, es una estructura discoidal. No emite ningún tipo de sonido. Los testigos estaban lejos donde posiblemente el objeto descendió. Sin duda, es uno de los casos donde se ve claramente el descenso de una tecnología no humana. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que se trate de los visitantes? Haz tu comentario. Por favor, deja tu like para que más personas conozcan el tema real de los extraterrestres.